Desde una orilla de la unidad deportiva de la UABC, se ve salir a Javier Güero Méndez, tranquilo, alegre, portando su gorra y una mochila de la Serie Mundial de Williamsport, en la cual fue el manejador de la selección mexicana. El licenciado en actividad física y deportes nos comparte de su experiencia en tierras mundialistas, y como él describe, uno de los mejores momentos no solo para él, sino para los 13 jóvenes que sacaron la casta en el nombre de México y Mexicali. Javier Méndez es un muchacho humilde, soy de Ejido Puebla, me encanta el deporte, soy una persona yo creo apasionada y motivada por el deporte, cualquier deporte, pues tengo muy presentes los valores de la responsabilidad de la familia y de la humildad, el trabajo, y sobre todo, gracias a mis papás, el trabajo extra. Mi infancia, nosotros carecíamos de recursos en Ejido Puebla, más nunca mis papás nos hicieron ver de que éramos pobres, sino que buscáramos la forma de por nosotros mismos salir adelante, entonces, de que siempre, lo mucho, lo poco que tengamos, teníamos que sacarles provecho, y mi infancia, yo no me arrepiento de mi infancia, fue una infancia que la disfruté al máximo, y pues, más que nada, porque siempre estuve cerca del deporte. Mi hermano más grande, Omar, pues fue una persona que siempre, él me lleva 15 años, y siempre desde que él empezó a jugar el gol, me traía a mí desde chiquito junto con él, mi papá le exigía mucho en los entrenamientos a mi hermano más grande, al punto de que mi mamá no quería que yo pasara por la misma exigencia, entonces, mi papá aprovechó un día, un domingo, que mi mamá se fue a la iglesia, y me dijo, agarra tus cosas de béisbol, vamos, te voy a llevar a un... tenía 5 años, te voy a llevar a un equipo, y yo agarré mis cosas de béisbol, porque me gustaba mucho, y ahí llegué a la liga del IMSS, con el equipo Toritos, con el señor Carlos Jota, y desde ahí, ya mi mamá aceptó que yo jugara también béisbol, porque miraba que me gustaba mucho. Mi primer equipo fue en la liga Mater, mi hermano Omar a los 12 años me llevó con el equipo donde él jugaba, que se llamaba Conexan, y bueno, desde los 12 años debuté en primera fuerza, al mismo tiempo jugaba en ligas infantiles en la liga del IMSS, y pues prácticamente todo ese tiempo, antes de los 18 años, yo estuve pegado a mi hermano Omar y a mi papá con el béisbol, donde iban ellos yo iba. Hace un año había trabajado con algunos de ellos que venían como equipo chico, con un equipo que traía el señor Francisco Picos, pues ahí a los papás les gustó el trabajo que había hecho con ellos, y decidieron que en común acuerdo con los papás, podría ser una persona indicada para trabajar con estos niños desde el año pasado, con esta generación, y bueno, pues fue a partir de ahí la invitación. Pues más que nada, una emoción de las que yo creo nunca había experimentado, uno cuando entra en un equipo lo entrena para que esté en la punta de cualquier cerro, y llegar a la punta de ese cerro fue una de las emociones más inimaginables que puede tener algún entrenador, no lo comparo con nada haber quedado campeón nacional de esa categoría. Nunca tuve miedo a perder, todos los niños y el cuerpo técnico estaban motivados de que ese juego lo íbamos a ganar, antes del juego y durante el juego, nunca pasó un momento en el que sintiéramos la presión de que no iba a funcionar la estrategia para ese juego. El pitcher de Canadá era un niño fuera de serie, picheos de velocidad que nunca habían visto los de nosotros, y bueno, al final lo que nos sacó adelante fue la garra de no vencernos nunca. El pitcher nos tuvo en problemas todo el juego, pero realmente yo estaba seguro que el equipo nunca se iba a dejar del pitcher, el juego se podía ir 0-0, mil entradas, los niños nunca iban a dejar de insistir en hacer una carrera para ganar. Ya aunando de lo que ya fue la final internacional, pues Japón nuevamente fue el verdugo de México. ¿Cuál para ti, o para Bimbo, o tú como miraste, cuál fue el sentimiento que les causó ese juego en sí, que estuvo prácticamente un juego sin gine y carrera? Ese juego antes de, un día antes y todavía antes del juego, lo platicamos con todos los niños, que era un juego como otro juego, y más que nada un juego para sacar el orgullo y tratar de regalarle a México lo que todos esperaban, una victoria sobre Japón en una final internacional. Los niños, Armando Verdugo, el pitcher y todos los muchachos salieron de verdad a conectar. El Piri hizo su tremendo trabajo, teniendo un gine y carrera por seis entradas. ¿Cuál fue el mejor momento que tuviste ahí en Williamsport? Híjole, no sé, fueron... Yo creo que no paré de disfrutarlos desde que yo entré al complejo, a los dormitorios. De los más grandes que yo te puedo comentar fue los comerciales, fueron muy divertidos, y haber ganado el juego de China-Taipey y el de Venezuela, porque eran juegos que lo jugamos con orgullo, por los comentarios que se habían hecho sobre nuestro equipo. Yo creo que me quedo con esas dos experiencias. ¿Con qué te quedas de Williamsport? Todos los aprendizajes de las diferentes culturas de cómo jugar béisbol, y cómo entrenar béisbol. Uno, como entrenador, a veces le exige a los niños en el entrenamiento llegar y buscar cierto nivel, pero cuando vas y te enfrentas a otras culturas, otras formas, otras disciplinas de juego, te das cuenta que tus expectativas que les dabas a los niños no eran las suficientes, que hay una expectativa más arriba. Yo lo que me traigo para el futuro es tratar de transmitirles a los próximos niños que yo entrene esa expectativa. Si quieres ser bueno o quieres sobresalir en el deporte, no te conformes con ser bueno en Mexicali o ser bueno en México. Bueno, yo trabajo aquí en la UABC, soy egresado de la UABC y yo pienso quedarme trabajando aquí por el resto de mi vida. No pienso dejar los entrenamientos, es algo que a mí me apasiona. Ser docente me llena, pero ser un entrenador me completa como persona. Y yo creo que a futuro yo pienso abrir por ahí alguna academia para béisbol y softball. Y pues, más que nada, no quedarme con que tal vez fui un entrenador que fue a Williamsport o fui un entrenador que jugó profesional o fui un entrenador destacado en la UABC, sino yo tengo la aspiración de ser uno de los mejores entrenadores de México y por qué no ser también reconocido a nivel internacional. Con información de Alan García e imágenes de Uriel Canales, para lacrónica.com. ¡Gracias!